Y siendo de padres expósitos Y siendo de padres expósitos Y en tiempos de la república Siendo mi patria tan célebre Úbeda, 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 Úbeda Y siendo mi colorcillo tan pálido Me dijo el doctor metafísico Y usted está muy malito, muy malito, muy malo Ay, don Manueje, ay, don Manueje Que si usted sabe dónde está mi amante Traiga a la lista y a la jera Ay, don Manueje Ay, don Manueje Ay, don Manueje Ay, don Manueje ¡Ale!